Y este año, en el marco del 25 de abril, Aldeas Infantiles, Uruguay decidió conmemorar el mes de lucha contra el maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Y es por eso que es un gusto recibir a quien Desayunos informara para hablar de este tema, a Cecilia Menoni, licenciada en Trabajo Social, Coordinadora Nacional de Protección Infantil de Aldeas Infantiles. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer en el proceso nuestro. Bueno, de repente, para arrancar, podemos preguntarte cómo trabaja Aldeas Infantiles justamente en esta área con la contención de los niños y adolescentes uruguayos. Exacto. Bueno, Aldeas Infantiles es una organización no gubernamental, internacional, que bueno, es conocida, digamos, popularmente por lo que son sus aldeas, ¿no? Este, digamos, su programa de cuidado alternativo, pero Aldeas ha venido ya desde hace muchos años generando un proceso de transformación organizacional donde sí tenemos todo el componente de cuidado residencial, cuidado alternativo, donde recibimos a niños, niñas y adolescentes que por distintos motivos sus familias no pueden cuidarlos, ¿sí? Pero, por otro lado, hemos desarrollado programas de fortalecimiento familiar para generar una prevención, ¿sí? Para que los niños, las niñas y los adolescentes no lleguen a perder el cuidado parental, ¿sí? Que puedan vivir en familia, como es su derecho. Y, por otro lado, tenemos programas en convenio con INAO, como son CAIF, Club de Niños, un centro juvenil en Paisandú también. Y, bueno, en el interior del país, en Montevideo, tenemos varios programas. Canelones, Florida, Paisandú y Salta. Exacto. No solamente Montevideo, ¿no? Sí, exacto. Imagino que el tema de la pandemia ha incrementado todo esto y no debe haber sido fácil trabajar. Exacto. Sí, ha sido un desafío desde el 13 de marzo del año pasado, como nos pasó a todos los uruguayos. Creo que a nivel institucional logramos generar una respuesta bastante acorde, logramos reaccionar rápido. Nos dimos cuenta que, bueno, que teníamos que hacer muchas transformaciones para poder sostener ese tiempo, digamos, de confinamiento de una manera que asegurara los derechos de los niños, que siguiéramos, digamos, dentro de los programas que tenemos a nivel educativo, a nivel de apoyo familiar. Pero, bueno, obviamente, respetando todas las medidas sanitarias, pero con el desafío de que, bueno, como sabemos y como les decía anteriormente, nosotros tenemos programas de fortalecimiento familiar, de acompañamiento a las familias. Y, bueno, eso obviamente que no se puede hacer vía teletrabajo, digamos. Entonces, sí sostuvimos un tiempo, digamos, desde el acompañamiento telefónico, pero, bueno, en algunos momentos, obviamente, sí, tuvimos que concurrir a... A la presencialidad. Sí, a la presencialidad, porque, bueno, las realidades llaman, estamos en una situación donde estamos preocupados, digamos, por las situaciones de muchos niños y familias, y, bueno, hay que dar respuestas, hay que eso, hay que ser muy creativos, pero creo que lo más importante es saber que siempre, digamos, el objetivo tiene que ser el garantizar los derechos, ¿no?, tanto de los niños como de sus familias. Entonces, hay que, eso, buscarle las vueltas, ser creativos, pero estar acompañando y estar intentando generar las mejores condiciones de vida posibles. Cecilia, ¿se sigue viendo el maltrato de niños, niñas y adolescentes como un problema privado, un tema privado? Sí, yo creo que hemos hecho un camino, ¿no?, como sociedad. Yo creo que algunas cuestiones que venían muy arraigadas en relación a que el uso de la violencia, digamos, es una forma de educación, ¿sí?, que, digamos, la letra con sangre entra, ¿no?, hay como muchos refranes que sostienen, digamos, estas pautas de crianza violentas hacia la infancia. Yo creo que hemos ido generando, digamos, un pasaje del hogar como ámbito privado hacia lo público. Creo que también la política pública se ha ido, ¿no?, metiendo cada vez más en los hogares. Lo vemos también con lo que es la violencia de género. Pero necesitamos seguir desnaturalizando esas formas de violencia, ¿no? Todavía, para muchos niños, la violencia sigue siendo parte de su vida, de su vida cotidiana. El CIPIAB, que es, bueno, el sistema, digamos, que está mirando estos temas de cerca, que está constituido de manera interinstitucional, todos los 25 de abril presentan los datos. El año pasado, los datos que nos muestra es que 4.774 niños tuvieron, digamos, un proceso de atención por una situación de violencia. Esto hace a 11 situaciones diarias. De esas situaciones también tenemos tres situaciones diarias de abuso sexual, que es otra cosa que también tenemos que, bueno, que hablar, que poner arriba de la mesa. Y, bueno, por eso la campaña que estamos realizando, que, bueno, que estamos, digamos, lanzando, mostrando un poco que, haciendo como un juego con esto del horario de protección al menor, ¿no? Primero que, bueno, el concepto de violencia es un concepto que ya está, digamos, en desuso, pero además de eso, haciendo fuerza en que la protección son 24 horas, ¿sí? Siempre nosotros tenemos que estar cercanos a las situaciones. Exacto. Atentos a nuestros chiquilines. También con el tema, por ejemplo, de la virtualidad ahora, ¿no? Todo lo que implica las redes. Tiene, digamos, unos usos que, como todos sabemos, son muy buenos, pero también hay muchos riesgos. Pero están más expuestos. Exacto. Entonces, por eso la atención tiene que estar siempre, ¿sí? La cercanía, el acompañamiento, el saber, bueno, en qué estás, en qué estás entrando, ver, mostrame eso, cómo es, ¿no? O sea, en la medida en que estamos cercanos a los niños, las niñas y los adolescentes, disminuimos, digamos, las posibilidades de que sean víctimas de violencia. ¿Cecilia, los contextos más vulnerables siguen siendo los más castigados con estas cosas? Y, bueno, a ver, los temas de violencia muchas veces, lamentablemente, los asociamos a los contextos de pobreza o de vulnerabilidad. Y, en realidad, lo que pasa es que son los contextos que, en general, están más estudiados, ¿sí? O sea, las familias, digamos, en situaciones de pobreza o de vulnerabilidad son, digamos, quienes, en general, abren más sus puertas y de las que conocemos más a nivel de lo que es, digamos, el conocimiento de los datos. La violencia, lamentablemente, hacia los niños es un tema que atraviesa todas las franjas sociales, ¿sí? Y que, bueno, eso requiere, digamos, de una atención por parte, tanto, digamos, del Estado en general, pero también de las instituciones que están cercanas a los niños. Por eso, como hablábamos recién... La importancia de la escuela. Exacto, preocupa un poco o preocupa aún más, ¿no? Claro. Esta condición, digamos, de... De alejamiento del centro, claro, porque es en el lugar donde la maestra o la psicóloga o la directora, ¿no? O la funcionaria es la que puede llegar a tener como una señal de alerta para ver situaciones... Tal cual. Para el abordaje de estas situaciones, digamos, es muy importante la corresponsabilidad. Entonces, en la medida en que las familias por un lado y las instituciones por otro trabajamos de manera conjunta, digamos, podemos lograr mejores resultados. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa cuando la escuela no está? ¿Qué pasa cuando la policlínica no está? ¿Cuando el centro de salud no está, no? O sea, ¿cuántos ojos nos estamos perdiendo, digamos, para mirar estas situaciones de esa calle? La situación de crisis hace más difícil intervenir. ¿Y se ha visto que han aumentado los casos de violencia a raíz del confinamiento, la cuarentena, situaciones de que los niños estén más en casa? En términos estadísticos, no podría afirmarlo porque, bueno, los datos todavía no están, los datos se presentan el 25 de abril. Pero, bueno, hay como una sensación, digamos, de que en la medida en que la mayoría de las situaciones son situaciones de violencia intrafamiliar, ¿sí? O sea, que se dan en el marco del hogar y, nuevamente, ¿no? El confinamiento nos lleva al hogar. Las casas, digamos, los hogares no siempre son lugares seguros para los niños. Entonces, eso no... Eso es tremendo, ¿no? Lo que estás diciendo. Las casas no siempre son lugares seguros para los niños. Exacto. Muchas veces tenemos, ¿no? Cuando uno habla de la familia, muchas veces la primera idea es como la familia ideal, ¿no? Y, bueno, tenemos que deconstruir esa idea de familia que, a priori, parece un lugar de felicidad porque para muchos niños uruguayos, lamentablemente, no lo es. Al revés. Y, Cecilia, y también recalcar el tema de que, de eso que dijiste hace un ratito, de que no en todos los hogares vulnerables ocurre esto, sino quizás en lugares que están muy bien económicamente, quizás ocultan más por una cuestión de imagen o de que no se vea, ¿no? Porque a veces se pone en un sector lo que sucede y no se ve que ocurre en cualquier franja social, económica, en cualquier lado, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí. La violencia, digamos, es una forma de relación, de un ejercicio de poder desigual y eso no es, digamos, algo que sea único, ¿sí? O privativo en los sectores de pobres. Exacto. Las formas que tenemos de relacionarnos, ¿no? Los hombres con las mujeres, los adultos con los niños, muchas veces intrínsecamente, también por una cuestión, digamos, de reproducción, ¿no? De las relaciones sociales, o sea, cuando uno, muchas veces, no está este dicho de que uno recién entiende a sus papás, cuando es mamá o papá, y uno muchas veces pone en juego las pautas de crianza recién, ¿no? Cuando es mamá o papá. Uno dice, yo con mis hijos no voy a hacer lo que hicieron mis papás. Pero a veces, cuando un niño se desborda, cuando hay un límite que cruza, cuando nosotros estamos cansados, y cuando llega ese momento, nosotros no sabemos cómo responder. Y muchas veces respondemos a lo que tenemos interiorizado, y que es el grito, el insulto, el golpe. Sí, se replican los modelos de violencia también, lo que aprendimos, después lo replicamos. Exacto. Por eso hay que hacer un proceso consciente de construcción de todo eso, ¿no? No solamente alcanza con decir, yo no quiero hacer esto, sino con decir, bueno, ¿qué otras formas hay de criar, sí? ¿Cómo puedo acompañar en el proceso de desarrollo de mis hijos, no incluyendo la violencia? Y eso no es fácil, digamos, es un proceso que requiere esto, ¿no? De una conciencia, de una decisión. ¿Y también lo que ustedes hacen con los padres también? Sí. Nosotros trabajamos mucho con una línea de trabajo, que es la crianza positiva, que dentro de ese eje incluye, que es la disciplina positiva. Y esa disciplina positiva nos enseña nuevas formas, digamos, de, por ejemplo, poner los límites. Eso nos pasaba mucho con las familias, ¿no? Uno dice, bueno, no pegamos, no gritamos, no insultamos. Bueno, pero entonces, ¿qué hago? Entonces no puedo hacer nada. Y quedo, no, no, no puedo hacer nada, no, puedo hacer muchas cosas, ¿sí? Puedo buscar millones de estrategias, ¿sí? Que en general son más, obviamente, más desafiantes para nosotros, nos implican un movimiento interno, pero que en el largo plazo van a tener un resultado mucho mejor. Porque cuando aparece el golpe, cuando aparece el grito, yo lo que hago es cortar seguramente esa situación que se está dando en ese momento inmediata. Pero yo no estoy generando ahí un aprendizaje para adelante, ¿sí? Y en realidad, cuando digo que genera autoridad, muchas veces lo que genera es miedo, ¿sí? Entonces, un niño que sufre un maltrato, digamos, frecuente, ¿sí? Que lamentablemente los datos del CIPIAO también nos dicen eso. La mayoría de las situaciones que llegan al sistema son situaciones recurrentes. Esto quiere decir que no es un día, sino que todos los días, ¿sí? Se dan episodios de violencia. Eso genera un daño, ¿sí? A nivel de lo que es, obviamente, un proceso de crecimiento y desarrollo saludable que muchas veces es muy difícil luego de revertir, ¿sí? Entonces, cuando vemos niños con déficit atencional, cuando vemos niños con dificultades o trastornos alimenticios, cuando vemos niños con muchas, digamos, expresiones de ese daño, a veces no lo relacionamos con eso, ¿no? Con la situación de violencia. Sí, cuando vas para atrás pasan esas cosas. ¿Qué pasa con la denuncia? ¿Qué pasa con el uruguayo? Quizá haya cambiado un poco la cabeza, ¿no? Aquello de decir, no te metas, no es problema nuestro. Hoy por hoy. O son los padres que saben cómo manejarse, ¿no? Hay más denuncias, se exponen más. Yo creo que ha habido un cambio, ¿no? Que paulatinamente viene habiendo un cambio. Y la gente empieza a sentir que esto es un problema de todos, ¿sí? Nuevamente, volvemos al tema de lo privado, ¿no? Esto ya no es el mundo de lo privado, que es mi casa, yo cierro la puerta. Y acá pasa lo que pasa y nadie se entera. Sino que esto sea, digamos, abierto, ¿no? Hacia el resto de la sociedad. Creo que está bueno que todos podamos sentir ese compromiso, ¿no? Que los niños son, en cierto sentido, de todos, ¿no? Los uruguayos tenemos muy poquitos niños. Somos una población envejecida. Entonces, bueno, tiene que ser una responsabilidad colectiva también. No puede quedar solamente en los hombros de esa familia la situación, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, sí, a nivel, digamos, de lo que son las denuncias, muchos vecinos, de repente, que se acercan, que plantean preocupaciones. Pero, bueno, eso obviamente tiene que ir acompañado también de procesos de atención de esas situaciones. Que también ahí nosotros estamos, digamos, desde lo que son los colectivos de organizaciones sociales en las cuales participamos, también en diálogo permanente con el INAHU, generando más atención para estos niños, ¿sí? Más programas especializados, más docentes y más técnicos capacitados en estos temas para dar una mejor respuesta. Porque si hay una denuncia y no hay una correcta respuesta, también la gente se desanima. Entonces, bueno, necesitamos esto, ¿no? Entender que esto es un problema de todos, que si lo vamos a superar, lo vamos a superar en conjunto. Y que, bueno, que esto, los niños no pueden seguir esperando. Cecilia, ¿trabajan en comunicación permanente con aldeas infantiles de otros países? Sí, nosotros tenemos una comunicación, eso, permanente, continua. En el caso de protección infantil, hay una red regional de protección infantil. Que, de hecho, dentro de poco va a lanzar un documento de sistematización de buenas experiencias a nivel de la región en protección. Estamos muy en contacto con el resto de los países. Desde Uruguay incluso aportamos también metodología y buenas prácticas para otros países que están transitando procesos, como les contaba antes, de transformación organizacional, ¿no? De dejar de ser como las conocidas aldeas, digamos, para pasar a hacer programas también que incluyan una dimensión bastante más comunitaria, ¿no? Y donde también pensemos los procesos de ingreso y también los procesos de egreso de la organización, para que los niños, niñas y adolescentes que pasan por el sistema de protección, digamos, no queden estigmatizados como el que egresa del INAHU, ¿no? Sino el que tenga una oportunidad, ¿sí? A nivel educativo, a nivel laboral. Tenemos también un proyecto a nivel de jóvenes, donde nos apoyan varias empresas. Entonces, muchas veces tienen la oportunidad de su primer empleo. Entonces, lo importante es también eso, cómo damos herramientas, ¿no?, para que al momento del egreso del sistema puedan insertarse en la sociedad como cualquier joven y tener las mismas oportunidades de crecimiento y desarrollo. ¿Cómo llegan las colaboraciones a aldeas infantiles a nivel económico, ¿no? ¿Cómo se pueden mantener? ¿Cómo se mantienen? Sí, nosotros tenemos todos nuestros servicios conveniados con INAHU, y eso para nosotros es muy importante, obviamente, pero también se generan un conjunto, obviamente, de necesidades que no se pueden cubrir a veces con lo que es la financiación estatal. Entonces, bueno, generamos, como en este caso, esta campaña que busca sensibilizar, pero que también busca, digamos, pedir la colaboración. Ahí hay muchos medios a través de lo que es Antel, a través de lo que son las donaciones específicas a la organización, digamos. O sea, tenemos un sistema de amigos SOS, como le llamamos nosotros. Hay más de 30.000 uruguayos que colaboran. Eso nos llena de orgullo porque, bueno, digamos, somos un país donde la gente responde. Esos amigos de aldeas todos los meses. A veces son 30 pesos y es una colaboración que igual para nosotros es muy significativa. Pero, bueno, estamos contentos con eso, agradecidos. ¿Y cómo se puede hacer para ser un amigo de aldeas infantiles? Y, bueno, eso pueden llamar a nuestra organización, comunicarse por el teléfono. Y, bueno, allí se va a contactar alguien del equipo de Telemarketer, que son quienes están permanentemente llamando. Seguramente a muchos los hayan llamado en algún momento, pero simplemente llamando y diciendo que quieren ser amigos de aldeas infantiles, ya los van a contactar y les van a dar todas las posibilidades para poder hacerlo. Cecilia, ahora nos vamos a ir a la pausa con la campaña, pero hablarnos un poquito de lo que vamos a estar viendo. Bueno, vamos a ver esta campaña, que parte de esa campaña es esta pieza, ¿no? Que habla un poco, como les contaba esto, de jugamos con esto del horario de protección al menor, que es algo que tenemos bastante interiorizados nosotros. Hay un horario en el que empezamos a proteger. Y, bueno, nosotros jugamos con esta idea de proteger 24 horas. Esa campaña está a través de las redes, está a través de los medios de comunicación. Y, bueno, a su vez vamos a estar desarrollando distintas actividades de sensibilización. Lamentablemente, obviamente, todo a través de la virtualidad, por la situación en la que estamos. Pero, bueno, apostamos a poner el tema arriba de la mesa, a poder hablar de estos temas y a poder seguir construyendo juntos una sociedad mejor para los niños. Gracias. Muchísimas gracias. De nada. ¿Vemos la campaña? Vemos, dale. Dicen que a las nueve y media de la noche finaliza nuestro horario de protección. Pero, ¿en serio pensás que hay un horario para protegernos? ¿Un horario puntual para darnos amor? ¿Un horario para que nos escuchen y respeten? ¿Una hora exacta en la que nos deben cuidar de la violencia? En Aldeas Infantiles creemos que no. Necesitan protección las 24 horas y compromiso constante de cada adulto. En Aldeas Infantiles trabajamos los 365 días del año para brindar apoyo a miles de niños, niñas y adolescentes de acá, de Uruguay. Llama al 0908 6017 y colabora ahora con 150 pesos mensuales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!